Bienvenidos a EsperandoTV JM, hoy hablaremos sobre uno de los actores cómicos más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. Participó en cintas de gran éxito protagonizadas por los ídolos de la época de oro como Pedro Infante, Jorge Negrete, David Silva, Luis Aguilar, entre muchos otros. Estamos hablando de Fernando Soto Mantequilla, si quieres conocer más sobre este personaje, acompáñanos a ver la siguiente semblanza. Fernando Soto Mantequilla nace en la ciudad de Puebla el 15 de abril de 1911. Sus padres fueron Socorro Astol y Roberto Soto, el panzón Soto. Desde muy joven acompañaba a su padre a las carpas, donde adquiriría interés y experiencia en el ámbito artístico. Cuando inició su carrera al lado de su papá, cantaba temas sentimentales, pero no tuvo el éxito esperado, al grado que su propio padre al anunciar un nuevo show dijo, y les prometo que no pondré a cantar a mantequilla. Su primera incursión en el cine ocurrió en el año 1938, cuando apareció en la cinta México Lindo, compartiendo créditos con su padre, pero fue hasta su participación en la película Ni sangre ni arena de 1941, protagonizada por Cantinflas, con la que alcanzó la fama. Esa participación cinematográfica marcó el inicio de una intensa trayectoria que le obligó a dejar las carpas y el teatro para dedicarse a la pantalla grande. Participó en la segunda versión de México de mis recuerdos, ahí obtuvo el sueldo más alto de su vida, 30 mil pesos de entonces. Entre 1938 y 1977, filmó más de 160 películas, donde dio muestra de su talento innato. ¿Por qué le decían el mantequilla? Se dice que el origen de su sobrenombre mantequilla nació por ser muy resbaloso con las mujeres. Existe una segunda versión que señala que el mote se lo dieron debido a que en sus inicios cantaba y su voz la definían como resbalosita. También existía cierto rumor de que Germán Valdestín Tan evitaba trabajar con él. A pesar de que siempre fue un actor secundario, su carisma lo hacía brillar, en ocasiones más que los actores principales, por lo que Germán prefería no trabajar a su lado para evitar ser opacado. Cuando algún reportero insinuaba que merecía otro tipo de personajes, mantequilla aclaraba con firmeza, merezco lo que tengo, nunca he sido de una gran ambición, prefiero la tranquilidad, que se limiten los compromisos, el público es quien los coloca. El mantequilla participó con la mayoría de los directores de la época, trabajando en dos ocasiones con Buñuel, en La hija del engaño, protagonizada por Fernando Soler en 1951, y en La ilusión viaja en tranvía, junto a Lilia Prado y Carlos Navarro en 1953, en donde interpretaba a Tobías Hernández, el Tarrajas, que a su vez interpreta a Satanás y a Adán en una pastorela. Cuando le preguntaban de dónde aprendía chistes y muecas que causaban la risa de la gente, Fernando Soto admitía que además de ser hijo de un gran cómico, su escuela había sido la vida y sus propias experiencias. Nosotros hemos de provocar la risa o la sonrisa, que es la mejor prueba de la amistad, el signo de la limpieza del alma. En una entrevista en 1973, Fernando Soto confesó que en un inicio no quería ser cómico, y fue bailarín en el Teatro Arbeu, ubicado entonces en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cada actor o cómico representamos algo, y es la suerte que cada quien verá. Yo no pensé nunca en una gloria, sino en un trabajo. Aquí me tiene, igual que ayer, haciendo el sketch. Cada vez que se le cuestionaban sus agraciados personajes, sin problema respondía con la misma conformidad de siempre. Los productores me acomodaron a ser un personaje de rancherito fiel a su amo. Y qué difícil es salir, el género de comedia ranchera sobrevive y me llaman para que trabaje al lado de Vicente Fernández y Valentín Trujillo. Además de la actuación, a Mantequilla le apasionaba el juego y el amor. La pasó bien y no se preocupó de atesorar bienes, era muy desprendido, decían sus compañeros. En una ocasión, el líder de los actores, Jaime Fernández, que también era su amigo, quiso ayudarlo para que administrara mejor sus ingresos, pero Soto no aceptó. Pasaron los años y cuando se enfermó hoy necesitó dinero, Jaime Fernández organizó una comida en su honor. Asistieron 100 amigos del cómico, quienes pagaron el evento y ese dinero recaudado se le dio a Mantequilla. Dos años antes de su muerte, confesó que la Asociación Nacional de Intérpretes Andy nunca le pagó regalías por su trabajo en cine y televisión. La he ido pasando, gracias a que la empresaria Margo Sue se ha portado maravillosamente conmigo. Desde el accidente que sufrí en el escenario del Blanquita hace aproximadamente año y medio, me ha estado pagando mi sueldo diario. Asimismo, la ANDA mensualmente me entrega 2.500 de mi jubilación. En aquella ocasión, Fernando Soto se sentía muy agradecido porque sus compañeros recién le habían organizado una comida en Garibaldi a manera de homenaje. Aplaudió que se hiciera en vida y no de manera póstuma. A su pesar dijo que ya no pudo ver a quién abrazaba. Físicamente me siento con ánimos, solo los ojos no me responden. Aunque los médicos del Hospital General del Centro Médico del IMSS hacen lo posible porque me recupere, estoy desesperado. Quisiera trabajar, pero en este momento me siento muy feliz convivir con mis compañeros. Fernando Soto es también tío de la guapa actriz y conductora de televisión Verónica Castro. Cuando la madre de Fernando se unió con Roberto Soto, ella ya tenía dos hijos, entre ellos Fausto Sainz Astol, papá de Verónica, por lo que Fausto y Fernando eran medios hermanos. Entre las películas más exitosas que tuvo participación podemos citar Campeón sin Corona de 1946, Yo Matea, Rosita, Alvírez, Los 3 García y Vuelvenlos García de 1947, Esquina Bajan, Los 3 Huastecos y Ustedes los Ricos de 1948. Dicen que soy mujeriego de 1949, Dos Gallos de Pelea de 1950, Especialista en Señoras de 1951, Me Traes de un Nala, Ahí Vienen los Gorrones y Pepe el Toro de 1953, Los Bandidos de Río Frío de 1956, El Analfabeto de 1961, Seguiré tus Pasos de 1967, Tacos al Carbón de 1972, La Presidenta Municipal de 1975 y Como Gallos de Pelea de 1977. La madrugada del 11 de mayo de 1980, Fernando Sotomantequilla falleció de un coma diabético y había perdido la vista por completo y la movilidad del brazo izquierdo. A pesar de que los médicos le habían advertido que era peligroso no tratarse la enfermedad, el actor no hizo mucho caso y siguió con el mismo ritmo de vida de siempre, de allá para acá de estudios de grabación a escenarios de teatro. Su cuerpo resintió el ajetreo y comenzó a enfermarse, primero fueron los ojos hasta que perdió por completo la vista y poco después las complicaciones aumentaron hasta su muerte. Un día después de su fallecimiento, en el Teatro Blanquita le brindaron un minuto de silencio. Sus restos descansan en la sección especial para actores de la ANDA en el Panteón Jardín, al lado de su padre Roberto Soto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!